En Akinator no aparezco ni de coña ¿Tu personaje existe? Sí ¿Tu personaje nació en España? Sí ¿Tu personaje lleva el mismo nombre que tú? Sí, en ti mismo Ya, pero ¿y ahora qué hago? ¿Tu personaje sale en la serie compadretes? No ¿Tu personaje es una chica? No ¿Tu personaje se conoce por los videojuegos? Sí ¿Tu personaje está relacionado con Fortnite? No ¿Utiliza gafas? Sí ¿Es famoso por su fuerza física? Hombre, no soy Danikongi Está feo esto Probablemente Tiene una gran barba Hombre ¿Es mascota el brother? ¡Eh! ¡Sí! ¡Halorant! ¿Tu personaje se dedica a los esports? ¡Sí! ¡Sí!